Un cordial saludo, ¿sabía usted que con Construxsoft gratis puede dictar cursos sobre metrados y presupuestos online? Actualmente se cuenta con varias plataformas que también son gratis y son ideales para dictar estos cursos online, por ejemplo podríamos emplear la casa del famoso arquitecto Luciano Kruk, al alumno se le puede entregar una vista de la casa con los planos de corte y los planos de elevación quizá del primer piso, segundo piso y pedirles que desarrollen el metrado y calculen con los precios del mercado cuál sería el costo de construcción de la casa, el cálculo del presupuesto los alumnos pueden efectuarlo empleando el sistema con Construxsoft gratis desde nuestra página www.construxsoft.com todos los alumnos y el profesor pueden descargar directamente el sistema Construxsoft gratis, allí también pueden descargar el manual del presupuesto Construxsoft valor ganado, donde encontrarán toda la teoría para presupuestos hasta el control de la obra. El sistema Construxsoft gratis es muy intuitivo y no requiere capacitación alguna, basta empezar a operarlo y uno se familiariza inmediatamente con el sistema, adicionalmente el sistema Construxsoft cuenta con vídeos en línea como el tutor de Construxsoft que le explicarán todo el proceso como generar la obra, el manejo de los archivos maestros, la conformación del metrado, los precios de los recursos, cómo se trabajan los análisis de precios unitarios, cómo se genera el presupuesto, bueno y también se cuenta con los vídeos del sistema Construxsoft valor ganado, allí podrán apreciar 12 vídeos sobre el control de la obra, es la metodología para el control de los materiales, la mano de obra, los equipos, los subcontratos, el manejo de los índices de eficiencia, el control de rendimientos, también tenemos otro apartado que es la metodología del faseo, que es cómo generar y crear las partidas de control, también tenemos la programación de obra y demás artículos o vídeos para presupuestar las obras, también tenemos acá otros vídeos que son para otro tipo de obras que son obras electromecánicas, que es otra forma de presupuestar, se presupuesta acá no por análisis de precios unitarios, sino es un presupuesto en forma global, si desean pueden revisarlos. En base a la información proporcionada como los planos, se le puede pedir al alumno que efectúe el siguiente trabajo. Este es el directorio que tiene el alumno, que es el directorio que está denominado casas, y las obras que tiene el alumno son estas obras, y la casa de Luciano Cruz, que es la obra que ha desarrollado el alumno, ha colocado como postor Pablo Zapata, que es el nombre del alumno, para que el profesor sepa de quién es la obra. Se le puede solicitar al alumno que elabore el presupuesto, que genere el metrado de la obra en función a los planos, el alumno que ha generado las secciones que son estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y este es el presupuesto, y en función a los planos, el alumno ha determinado los volúmenes de obra, de cada una de las partidas, que es el metrado, ha elaborado los análisis de precios unitarios por cada uno de ellos, y ha investigado los precios del mercado, y ha obtenido su presupuesto final, si nosotros veo, por ejemplo en estructuras, el alumno ha generado un análisis, por ejemplo viga de cimentación, este análisis tiene un avance, un rendimiento de la cuadrilla, y la composición del análisis, el alumno puede acá ubicar un material, como también puede ubicar mano de obra, equipo, subanálisis o un subcontrato, estos son los análisis que ha elaborado el alumno, una vez que el alumno ha terminado su presupuesto, este presupuesto debe enviárselo al profesor, para lo cual el sistema ConstrucSoft gratis, en procesos especiales, tiene la opción de exportación de obra de ConstrucSoft, donde lo exporta, va a exportarlo, al directorio de exportación de obras, que es el directorio ConstrucSoft gratis, y dentro está el directorio obras, si exportamos la obra, vamos a decir que esta obra, va a ser del alumno Pablo Zapata, y exportamos la obra, muy bien, la obra ya ha sido exportada, esta obra donde está, está guardada en el directorio de ConstrucSoft gratis, en el directorio obras, este es el archivo que ha exportado el alumno, es un archivo muy pequeño, y este archivo el alumno debe de enviarlo a la intranet de la universidad, y desde la intranet de la universidad, el profesor recogerá los archivos y los colocará en el directorio obras de su computador, el profesor, vamos a decir que éste es la máquina del profesor, y como obras tiene solamente la casa, una casa que es proyecto familiar, y aquí vamos a importar la obra del alumno Pablo Zapata, vamos a procesos especiales, y le decimos importar obra, de dónde va a importarla, va a importarla también desde el directorio obras, y elegimos la obra de Pablo Zapata, podemos modificar acá el código y decir que es la obra 100, y importamos la obra, ya el profesor con la obra importada, puede procesar esta obra, y ver lo que hizo el alumno, tenemos el metrado, tenemos los análisis de precios unitarios del alumno, por ejemplo un piso, y puede analizar acá y darse cuenta si está bien conformado el análisis y decirle al alumno dónde están los posibles problemas que él tuvo en la elaboración de estos análisis de precios unitarios, el profesor puede ver también en los reportes, por ejemplo el consolidado de recursos, ve todos los recursos para la obra, podemos ordenarlo de menor a mayor y tenemos por ejemplo la cantidad de cemento que requiere para la obra 391 bolsas de cemento, puede ver también el profesor, puede ver también el presupuesto del alumno, también le pudo haber solicitado que calcule los gastos generales, tenemos también el presupuesto, los reportes, el reporte del presupuesto final, por obra, con gastos generales y con utilidad, y este es el presupuesto que hizo el alumno Pablo Zapata, si vemos, en la parte final, ha elaborado los gastos generales, la utilidad, el presupuesto total con los impuestos y este es el monto total del presupuesto, acá el profesor puede analizar todo el presupuesto del alumno y lo bueno es que mediante esta mecánica se evita estar enviando infinidad de hojas de cálculo, lo que facilita una rápida revisión del trabajo elaborado por los alumnos, en el siguiente vídeo explicamos el proceso para descargar el sistema ConstrucSoft gratis, que le permitirá efectuar todo lo explicado, les recomiendo visitar nuestra página www.construcSoft.com, visitar los vídeos donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, el faseo de la obra y el control económico de las obras, me despido y será hasta una nueva oportunidad. www.construcSoft.com